Paula, Andrés, bueno, nos encontramos ya en vísperas del estreno, del gran estreno de Tampoco Tan Grande. Es una película que nos va a remover muchas sensaciones, muchos sentimientos. Paula, te pregunto primero a vos, porque fuiste un poco la que empezó a soñar con esto que sucede y llega a esta ópera prima finalmente, ¿no? Sí, acá estamos. Listos para el estreno. Bien. ¿Cómo se dio esta unión? ¿Cómo llegó esta oportunidad también para vos, Andrés, para ser parte de la película? Me llamaron para un casting. ¿Un casting? Sí. Bien. Lo hicimos sufrir un poquito. Sí, o sea, todo el proceso típico tuviste que ir. No es que dijeron, vení de una, ya está. No, no, para nada. No, no. Sé que me habían venido a ver el teatro y ahí pasé la primer parte, que es que te llamen para el casting. Y ahí después me llamaron para el casting y después ya... Así que bueno, un poco apareció el nombre de Andrés como esto en la vida, van apareciendo las cosas súbitamente. Sí, pero apareció con esos ojitos así bien grandes y no fue muy difícil. Bien. ¿Qué tipo de historia es? Porque habla de vínculos, esto de los 30 años que son tan movilizadores, ¿no? Como que hay una mezcla de sensaciones. Es una historia de amor, pero es un viaje de cuatro personajes, son los cuatro personajes muy importantes. Es un poquito absurda, un poquito graciosa. Hay mucho amor, hay mucha emoción. Sí, yo la llamo road movie, comedia romántica. Bien, me gusta. Sí. Esa unión de género, ¿no? Sí. Y te reís, te reís, te reís, lloras un poquito, te reís. Como que vas así cuando vas cayendo te levanta un poquito. Acá, acá, acá estás muy arriba. Está bien. Bueno, eso le pasa a las personas cuando están en esta época de la vida. De hecho, tu personaje creo que tiene esa crisis existencial, ¿no? Un poco viviendo. Sí, sí. La verdad que a los 30, que es una edad donde uno empieza a echar raíces, a plantarse, a decir, bueno, ¿no? Que la crisis de los 30 medio pasa por ahí, ¿no? Sos como a los 20, pero ya no tenés 20. Evaluaciones. Claro. Y de golpe lo encuentra la vida medio solapa y con esta preciosura tuvo una oportunidad que se le escapó y de golpe aparentemente volvería a abrir una revancha. Ahí va. Así que ella también, que parece que tiene la vida resuelta y de repente como la es la vida de un día para el otro, cambia todo. Ella cree que tiene todo ordenadito, todo estructuradito, perfecto y de repente se le desarma todo y... y bueno. Chicos, lo mejor para lo que se viene es el 14 de febrero. 14 de febrero en todos los cines.